Májo Cabrera Májo Cabrera Quería salir del lugar común, quería salir de la pregunta lógica, no quería empezar preguntándote sobre la película. En este año en que tenía la posibilidad de tener en dos metros cuadrados a Brandoni y a De Niro, es imposible. Por ello, busquemos el momento cero de esa historia. ¿Cuándo fue que te llamaron por teléfono y te dijeron hay un plan? A ver, te cuento. El casting acá en Paraguay se hizo un casting exclusivamente para el personaje de Antonia. Y el casting estaba a cargo de Diego Maldonado, que es marido de Lucía Zapena también. Yo les menciono siempre a ella porque en realidad ella es mi primer contacto. Digamos, estábamos grabando en República Dominicana cuando eso. Yo tuve una participación en esta serie Sin Límites, que es la primera vuelta del cano y Magallanes, la primera vuelta del mundo. Sí, conozco, sí. Histórica, histórica también. Y bueno, en ese periodo tengo una entrevista con Lucía Zapena, que mientras hablábamos me decía, tenés el piscito de Majo. Y no te explicaba por qué. No me explicaba por qué, no me explicaba por qué. Y al final me dice que hay un casting muy importante que, bueno, que ella me iba a sugerir. Y ahí es donde me llama Diego y me empieza a explicar como que hay un personaje que es una chica humilde, bien con rasgos paraguayos, que tiene que... Bueno, me explica todo sobre el personaje y me dice, es muy importante a nivel latam. Más que eso, nada. Él sí sabía porque él tiene una amistad con Mariano, con uno de mis directores, entonces él sabía igual un poco la magnitud de lo que es trabajar con esta dupla de directores. Y entonces voy al casting y yo estaba... Igual te mintió un poquito porque rebasaba latam finalmente, ¿no? Ah, sí, no. Al final creo que no dimensionábamos qué iba a pasar. Y bueno, este... Voy al casting, me encuentro con un montón de colegas. Claro que, como siempre digo, toda la paraguayada se fue a hacer el casting porque imagínate. Imagínate. Bueno, así que hice el casting, pero salí de ahí porque los castings suelen ser muy sufridos. Esto es súper frustrante a veces. ¿Por qué? Y porque uno se va... Primero que te encontrás con otras 10 personas reparecidas a vos, además, porque le llaman con las mismas características normalmente. Entonces, es como decir, no sé, casi imposible. Esa parte difícil de la competencia por el hecho de encontrarte con pares que están buscando lo mismo, ¿verdad? Están buscando lo mismo y yo por lo menos les admiro un montón y reconozco su trabajo. Y entonces siempre como que una dice, ay, no, no me van a llamar a ver. Bueno, entonces salí de ese casting y traté de olvidar por completo porque también estaba haciendo un protagónico. Y era mi primer protagónico en... Me tocó hacer en Corrientes. También mi primer trabajo en territorio argentino y era una coproducción de parte de Paraguay. Fuimos por Gabriela Zabaté, un elenco muy lindo también de Paraguay. Y la historia también es muy linda. Una sola primavera se llama en nuestra película. Y estando allá, creo que era un fin de jornada de rodaje de ese día. Estábamos en plena cena cuando recibo la llamada de Diego. Que ya me escribió, creo, un mensaje o algo. Pues me levanté de la mesa, agarré la llamada y empecé con... Quién sabe qué, las vueltas, empecé a girar por ahí, me reía, no sabía, creo que no supe cómo reaccionar. Porque me dice él, Majo, quedaste con el papel. Eso ya es muy lindo. Espero que me diga, vas a ser coprotagónico de... No sé si le conoces a Luis Trandoni. A mí me va pidiendo en este momento. Tal cual. Ahí me contó y casi me dio un patatus. Qué increíble. Pero en el casting ya planteaban textos genéricos o tenía que ver con la película. No, ya tenía. Nosotros tuvimos un guión realmente maravilloso. Sí. Exquisito. Se notó desde ver la película. Tal cual. De la serie, perdón. Y tuvo su proceso, como todos los guiones. El que me llegó a mí ya estaba completa. O sea, para mí ya estaba bastante cerrado. Porque eso igual se fue modificando otra vez en el transcurso de la serie. Pero nada, ya me... Por ejemplo, hice en el casting, hice la presentación esta que le hice. Señor Manuel, hola, soy Antonia. Una de las cosas que yo comentaba en estos días, que me pareció fantástico, es que... Capaz que tenga que ver con la que naciste en Zapucay, que vos no actuabas al paraguayo. Porque aún muchos paraguayos actúan en el paraguayo. ¿Sí? No sé por qué, nada, tuvieron la suerte o la circunstancia de nacer en el centro de una ciudad y compañía. Y vos te salió muy naturalmente el paraguayo, ¿no? Claro. Yo sentía... Yo me sentí muy identificado, pero también soy del interior, que ese era el paraguayo que estaba hablando. Sí, sí. Y de hecho, eso fue muy valorado también. Porque, mira, yo soy del interior. Y eso es lo que me permite jugar un poco con este castellano bien paraguayo, pero neutro a la vez. Porque no es ni Azunceno, ni es... Ni es sobre... Tampoco es sobreactuado, ¿no? El popular, el sobreactuado de la gente popular, de cómo habla. Entonces, quedé en eso. Y para mí era importantísimo afianzarme en ese tono, en ese acento, porque... Me decían los directores, mira, Majo, este personaje es paraguayo, definitivamente es paraguayo. Pero se va a exportar al mundo. O sea, que toda Latinoamérica tiene que reconocer el... Que sea paraguayo porque se te entienda. Exacto. Que se te entienda y que sea... Que todos admiren, y qué sé yo, y que Latinoamérica se sienta representada. Así que también me afiancé dentro de ese... Lo más castellano, pero castellano paraguayo. A propósito de eso, nada más un comentario al margen. Si vos querés encontrar el paraguayo sobreactuado, tenés que escuchar publicidades de Paraguay. Sí. Impresionante. Nadie habla en Paraguay como hablan en las publicidades. Sí, un poco. Entonces, llegó el momento triunfal, te llegaron los guiones, empezaste a trabajar en la idea. El momento triunfal para mí está cuando hago mi prueba final, que en realidad para ellos era como la primera lectura de guión. Para mí era la prueba final, la definitiva. Y viajé a Buenos Aires y viajé a Buenos Aires y ahí tengo mi primer encuentro con los directores primero, que ya me estaban esperando ahí. Para mí era un lujo tremendo. Mira que yo vengo siguiéndoles la carrera así como... Y siempre cuento esto, no solo fue un sueño trabajar con Brandoni, porque la verdad es mi primer sueño trabajar con Brandoni fue... El de cualquiera. El cruzarme con Brandoni. El otro día fui al teatro a Buenos Aires y encontré un asiento en la primera fila para ver Parque Lesama. Y nada, lo sé de Brandoni como siempre, ¿no? Como siempre, se tira al suelo el sindrama todos los días. Sí, sí, sí. Impresionante. Impresionante. Y bueno, después, y con esta dupla de directores que hoy por hoy están guisando fuertísimo en las plataformas. En las plataformas la están rompiendo todas. Sí. Bueno, así que tenía muchísimas ganas de trabajar con ellos también y ahí me entero todo. Pero cuando voy ahí y me reciben ellos, yo ya sentía como familiar el ambiente. Y después llegó Beto. Y ya llegó hablando de política. Porque él es un ser súper político. O sea, yo siento que ese es su motor y que eso le empuja todos los días. Encimo político cascarrabia como político. Sí, adorable. Adorable. Sí, sí. Sí, un poco su personaje le representa. Sí, sí, sí. Bueno, y llego y me paro y nos saludamos. Y fue, yo sentí que fue todo natural. O sea, que nada se esforzó. Fue instantáneo. Y en nuestra primera lectura estaba que estábamos todos, incluso estaba el guionista. Y bueno, estábamos sentados y empezamos la lectura. Y eso fluía de una manera que me miraron y me hicieron así como, estás adentro. Y eso fue, eso fue maravilloso. Y bueno, ahí sacan la carpeta de cuál iba a ser el cast de actores que iban a formar. Pero todavía no sabías de la otra sorpresa. No. No, ahí es donde sacan la carpeta y van pasando los personajes. Estaba Beto en primer lugar. Después iba mi foto que les dije, bueno, bueno, entonces no era una prueba. Esto ya estaba definido. Y después gira en la página y estaba la foto de Robert De Niro. Perdón, esto es de otra película. Sí, hubo un error. Y ahí me dicen, mira Majo, estamos tratando de traerle a De Niro para que haga el personaje de Vincent Parisi. Y me dio un ataque de risa y le dije, sí, claro. Bueno, cómo no. A Robert De Niro. Que iba a venir, le decía. Y vos sabés que tienen un empuje en los directores. Y además era definitivo la relación que tenía Beto con De Niro. Que le dice el Bobby De Niro, le dice Beto así. Además tiene una amistad que tiene años, ¿no? Años. Y es muy genial porque vos sabés que ellos se miran y tienen tanta expresividad en su mirada. Porque así se comunican. Se dicen dos, tres palabritas. Claro, que creo que cuenta él en algunas entrevistas, ¿no? Ni el uno habla en español, ni el otro habla en inglés. Entonces hay una especie de yo pará entre italiano. Exacto, tal cual. Y nada hermoso. Además es muy simbólico, Mago, que dos figuras tan pero tan relevantes de dos regiones. Es casi lógico que se entiendan, digamos. Bueno, entonces, ¿qué vino después? ¿Qué vino? Pero antes, ya que hablamos de De Niro, yo sé que todos conocen a De Niro. Cualquiera que ama el cine conoce a De Niro, pero vamos a ver un poco más de él y volvemos, ¿sí? Sí, claro. Disculpe. Disculpe. Vámonos a otros asientos. Vámonos a otros asientos. Dime todo el dinero, ¿esto es todo lo que tienes? Sí, no tengo más dinero. ¿Dónde está el resto? Debes tener más que esta vacía. No tengo más dinero. Vamos, dame más, dame más. No tengo más dinero. ¿Dónde lo respondes? Debes tener más. Te lo dije, no tengo más. Dame el resto del maldito dinero. ¿Le diste? Sí, le di. Te decía que nadie que ama al cine puede dejar de adorar a este señor, ¿no? Háblame de él, de esa experiencia con De Niro. Te preguntaron mil veces, seguramente, esto en la casa, en la calle, en el bus, pero nada, hacelo una vez más. Sí, claro. Que sea la última vez que hable de De Niro. De Niro, por favor, puedo seguir hablando de él. Este, a ver, y con De Niro me pasó esto, esto mismo que me pasó con Brandon y cuando llegó. Y mirá que yo tenía miedo, ya tenía miedo con Beto porque decía, no sé, por ahí, por ahí, no le caiga bien o qué sé yo. Pero me pasó también, este mismo miedo tenía con De Niro y decía, no, este no me va ni a hablar, claro, yo vengo de allá, de un casting de fondo, quién sabe, nadie me conoce. Y decía, no. Me presentaron el primer día que fue muy fugaz nuestro encuentro porque ellos estaban trabajando y venían con 12 horas de jornadas diarias. Y tuvimos, mi primera escena era en el auto donde les llevo hasta el lugar donde va a ser la presentación del libro. Y era un ratito y ya al día siguiente empezaban mis escenas fuertes con él. Y en este primer encuentro, nada, era el saludo, súper amable, pero mi experiencia personal era, le tenía en el auto, al lado a Beto. Ya me acostumbré a su cara igual porque ya venía filmando con el AC10. Increíble retrovisor, ¿no? El retrovisor, Augusto. No, no te puedo explicar. Es como que me daba, le miraba a Beto, que Beto me miraba y me hacía algo como, estamos bien, nena, ¿verdad? Y ahí miraba el retrovisor y le veía a De Niro y no podía creer, giraba a verle y estaba ahí, efectivamente estaba ahí. Eso para mí fue, para mí fue impresionante. Ese primer día fue donde me quedé como alucinada. Y por suerte ya ahí fue donde me contuve toda, porque una de las exigencias de Bob, para empezar, le llamábamos todo así en el centro. Y una de las exigencias era que se le tratara como una persona normal. O sea, no quería saber nada, que se le trate como una estrella y todo, porque de hecho ya se sentía todo el lugar así. Eso no solo significa no actos de cholulaje, sino tampoco conversar sobre temas que no plantea. Claro, todo, todo es como, no sé, no le mires con la boca abierta. Sí, sí, sí. Pero igual, no creo que una paraguaya no haya horadado ese hielo. ¿Qué hiciste para conversar con él? Vos sabés que la suerte que tuve es que yo estaba pensando al día siguiente, cuando entramos ya al set y ya teníamos escenas más largas. Yo decía, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿cómo me acerco? Y lo lindo es que se acercó él primero, o sea, me acerqué yo a él, estábamos juntos, no teníamos opción. Claro, claro. Y entre toma y toma me pregunta si era realmente yo paraguaya, porque como él había venido a grabar la misión, no solo sabe dónde estamos en el mapa, sino que realmente sabe mucho sobre la historia guaraní y todo eso. Así que luego me pregunta si realmente soy paraguaya y si realmente hablo guaraní. Y ahí arrancamos, ahí ya no le dejé un segundo. ¿Y te hablaba en inglés? Me hablaba en inglés, me hablaba en inglés. Igual tiene una asistente personal de hace 30 años que es española, por lo que él entraba saludando en español al set y se despedía. O sea, su punto de contacto histórico con Paraguay fue la misión. La misión, la misión con nuestra región. Y es una película de los 80, ¿sí? Aproximadamente. Incluso yo había visto esta peli en la Facultad de Arquitectura, muestran en la parte de historia en los primeros años. Por los jesuíticos, ¿sí? Por los jesuíticos, sí. Bueno, entonces él sabía muy bien y empezamos hablando de eso. Claro que hablamos de todo. O sea, le pregunté ciertas cosas de la actuación. Por ejemplo, le observé muchísimo. Había algo que me llamó mucho la atención, que cuando él alza su equipaje y todo, empieza a medir el peso. Y decía, más peso, menos peso. Pedía como que le cambien los pesos y decía. Caramba, qué detalle, ¿no? Qué oficio. O sea, hasta la actuación del brazo estaba... Tiene que estar natural. Entonces era como, no, una barbaridad. El hecho de observarle simplemente era muchísimo conocimiento para mí. Yo no dejo de pensar que... Yo no creo mucho en los milagros. Las cosas ocurren porque el universo lo organiza. Capaz que eso se llama milagro también. Pero no dejo de pensar lo afortunada que son realmente, ¿no? Son todos méritos tuyos. Absolutamente todos méritos tuyos. Pero hasta afortunada queda como de plástico. En realidad es mucho mérito tuyo. Pero realmente todos quisieran tener esa oportunidad. No, Augusto... ¿Cómo resolvés mentalmente este tema? Uf, no, a ver. Para las escenas, para el trabajo, tuve que ponerme en mi lado más profesional. Y desde ahí hacer todo. No solamente era actuar, sino que comportarme. Tenía que tener una preparación de decir... Estoy condenido y que... Pero a la vez es un colega nomás. Es como que no pasa nada. Le tenía que achicar hasta decir... Es un colega y es mi compañero de escena y punto, ¿verdad? Y también porque le veía a todo el mundo. Porque no era mi ídolo del cine nomás. Como vos decís. Imágenes en un set donde todos están trabajando para el cine. Es como que estaban trabajando para su exponente máximo, ¿verdad? Así que nada, para todos era muy... Y se notaba que incluso a mis directores de repente les veía que estaban así casi... Casi aguantando el modo cholulo también. Es más, ellos dijeron en una de sus entrevistas, decían... Dejamos el monitor y nos pusimos a disfrutar. Es que es imposible. Es imposible no hacerlo. Tal cual. Y bueno, me pasó eso. Que tuve que anular ese tipo de emociones para poder trabajar con él. Y esto que decís... Y yo siempre digo porque me preguntan cómo se hace. Y mira que yo justo no soy la receta. Es como... Es algo extraordinario lo que me pasó. Yo siempre digo, la pelotita de la suerte cayó en mi casillero. Ahora, si me preguntas qué yo puedo aconsejar, es como... Que tengan la preparación o que se preparen constantemente. Porque si te llega algo así, tenés que tirar toda la carne al asador. Así mismo. Y ahí sí considero que es un mérito mío. Pero lo otro siempre digo, no sé, es una bendición casi. Claro, no podés llegar frente a una marquesina y decir, con este no me animo, ¿no? Claro, no. Además lo hiciste maravillosamente bien. Y hablemos de Beto Brandoni, pero antes veámoslo un poquito, ¿sí? Ay, cariño. Ven. Señor. Estuvo todo bastante bien. Muchas gracias. Eso sí, te aclaro, no me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Dos, tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Yo amo la escena de las tres empanadas de Beto Brandoni. Aunque los últimos 20 años, no 20 años, sí. Empezó a renegar de... porque es una escena muy dolorosa, ¿no? Dolorosa, sí. Para mí fue terrible grabar de eso siempre. Pero bueno, qué maravilloso actor. Hablemos primero de lo que es como actor, ¿no? Uf, como actor, mira, yo no encontré mucha diferencia entre De Niro y Brandoni. Mira que Beto tiene tantos años, tantos años, tanta carrera que él ya ni se acuerda. Porque a veces le decíamos, estuviste en tal producción. Y él decía, ah, sí. Ya me olvidé, tiene más de 100 trabajos audiovisuales. Y después está en lo teatral que tiene una carrera tan vasta este señor. Es una eminencia realmente. Y yo tuve la suerte de decirle todos los días. La mucha que la miraba. Digo, aparte de lo grandioso que es, lo famoso que es, lo consolidado que está. Es un, perdón la expresión, es un tipo que está todo el día parado en un teatro, en una tabla. Parado, se tira. Es increíble. Es increíble. El bozarrón tiene 84 años. Cumplió, creo. 83, 84, no estoy muy segura. Pero un vigor. Que es como que nos dice, todavía no me voy a retirar. ¿Qué te pasó con él? ¿Qué te parece inolvidable en esa relación actoral? Lo lindo de él es que Beto no tuvo ningún tipo de recelo sobre sus conocimientos conmigo. Él en todo momento compartió. Nosotros compartimos muchísimo entre toma y toma. Es más, él me dibujó todo Buenos Aires desde su infancia hasta sus épocas de mozo y ya su adultez. Es un señor muy milonguero, ¿verdad? Que le gusta el tango. Muy Buenos Aires. Muy Buenos Aires. El más porteño probablemente de todos los porteños. En otro día me pareció fantástico verte en una entrevista en la que alguien te mencionaba el tema guaranítico dentro de la serie. Y vos respondías, sí, pero es muy Buenos Aires la serie. O sea, es muy porteña realmente. Sí, totalmente porteña. Y ahí es donde entramos los paraguayos. Porque finalmente formamos parte de ese paisaje. Hay que verlo con naturalidad, ¿no? Hace muchísimo. Y esto lo digo en todas las notas. Mira, los paraguayos formamos parte de este ecosistema hace muchos años. Y claro, hoy están las nuevas generaciones que ya son hijos de paraguayos, que ya tienen otras profesiones y demás. Pero las que le daban el calorcito y el olor a comida a Buenos Aires fueron las paraguayas. Además los que construyeron los edificios. Y los que construyeron los edificios y lo siguen haciendo. Porque eso también hace que, y esto también siempre digo, el guaraní esté tan presente y tan vivo en las calles porteñas. Porque en cada construcción, en cada construcción están todos hablando en guaraní. Es maravilloso. Vos notaste todo este camino que se hizo de la presencia de paraguayos en el cine y en la televisión. Vos notaste como un nuevo tiempo que se está inaugurando, Majo, de consideración, de acercamiento. Sí, totalmente. Yo creo que también a partir de ahora hay como otra visión también hacia nosotros los paraguayos. O sea, nos pasó a nosotros en el set mismo. Qué bueno que decían. Sí, claro, Majo, como paraguayos hoy están ocupando puestos en la salud, en médicos, en psicólogos. En todas las ramas hoy están los paraguayos presentes también. Y hoy ellos también empiezan a ver eso como que de alguna manera estamos liberándonos un poco de ese estereotipo. Yo creo que pocas veces, no sé, trato de recordar a Arnaldo André como un personaje paraguayo. Pero pocas veces hubo un impacto identitario tan fuerte y tan natural. Y por sobre todas las cosas que no es subsidiario. O sea, no es el paraguayo de tercera línea, sino el elemento complementario. ¿Te imaginaste alguna vez que una serie iba a girar casi sobre tus hombros, ahí cerquita de tus hombros? Porque sos el elemento que hace el cambio de clima en la serie, ¿no? O sea, sos la persona que humaniza al... Al protagonista. Ay, qué decirte, Augusto. Mira, yo siempre fui muy soñadora. Desde chica siempre estuve ahí entre los árboles de público imaginándome quién sabe qué escenas. Y siempre tuve estas ganas de formar parte de una producción así. Y a medida que iban pasando los años, eso se fue afianzando en mí, pero ya casi como un llamado de la selva, digamos. Claro. Y bueno, la loba salió a responder el llamado. Cuando decís entre los árboles de público, yo me imagino Zapucay y algún teatro al aire libre. Sí, al fondo de mi casa, mi papá cultivó un montón de árboles en mi casa. Y bueno, tenemos como un bosquecito también atrás, que era mi sala de juegos ahora. Así que ahí tuve, tuve, sí. Mis primeras escenas estuvieron, mis primeros personajes se crearon en ese lugar. Es una región muy bella. ¿Y qué recordás de eso, de ese inicio? ¿Cuándo fue que dijiste, este camino me gusta, el camino de la actuación? Bueno, a ver, para empezar, mi primera educación, mi jardín de infantes, fue en una escuela que se llama Nanda Marga, donde nos enseñaban mucho sobre yoga, meditación y todo eso. ¿Cómo empezaste? Claro, en vez de amasar plastilina íbamos hasta el arroyito, primero a agradecer y a reconocer toda la vida que había ahí y después a sacar las arcillas de ahí. Para no me explique más nada sobre cómo te adaptaste a Robert De Niro. Alguien en la parvularia dijo, esta niña va a trabajar con Robert De Niro, así que vaya a este preescolar. No te puedo creer, es como muy hippie también, ¿no? Muy hippie, tal cual, hermosamente hippie. Y sí, ahí de chica aprendí a hacer mucha introspección. Sí, sí, está bien. La verdad que pude mirar mucho hacia adentro desde chica porque hacíamos meditación y todo. O sea, recuerdo mi primera meditación y todo. Aún tengo muy presente eso. Y después, ya mi otro acercamiento a la escena fue con la danza popular paraguaya, cuando era muy chica, que ya sabía que me pasaban cosas con la escena. Y luego, ya en la adolescencia, llega un proyecto hasta mi ciudad, gracias a, también era por medio de mi tía, que, bueno, tenía contacto con la gente del teatro. Ya habían ido en el 98 y quedaron muy amigos, así que vuelven con este proyecto, que es el Festival Nacional de Teatro Juvenil. De este semillero salimos un par, entre ellos el Sofranco, por ejemplo, que salió para Siete Cajas también. Hicimos todo una cuestión así de teatro itinerante, vinimos a presentarnos incluso en Asunción, en el Juan de Salazar. Tuvimos toda una gira y por sobre todo los maestros que nos tocaron. O sea, mi primera educación dentro de la interpretación actoral fue con grandes maestros de Asunción. Entre ellos, por ejemplo, Julio Saldaña y Líber Fernández, que hoy ya no están con nosotros, pero que realmente ellos también metieron un poco, indagaron un poco, ahí cavaron un poco dentro de mi mente. Así que, nada, muy linda experiencia y esto me permitió primero reconocer que mi pasión estaba en la creación de personajes y en la interpretación y luego en la escena y nada, ya sabía exactamente dónde estaba mi pasión, mi vocación y qué era lo que movía mis raíces, ¿verdad? Pero luego terminé el colegio y tuve que empezar una carrera seria, no tan hippie. Una cosa en carrera seria, ¿sí? Claro, la oficial. ¿Y qué fue? Arquitectura, fue arquitectura. Y estuve, empecé en la nacional, estuve ahí como tres años y medio antes de que estuve completamente alejada del teatro. Y vuelvo... Se me incendie todo lo que tenía adentro. Y ahí fue donde decido dejar la carrera y volver a la actuación. Y ahí una vez que arranco con mi carrera, con mi escuela, con mi carrera... ¿Actoral? ¿Actoral? ¿Actoral también? Arranca también mi carrera profesional al mismo tiempo que arranco en la escuela. En el primer año ya me llegan, gracias a Uchito, fue mi primer trabajo en cine. Claro, claro. Y también ya mi primera obra de teatro profesional que estrenamos en el teatro municipal. Así que me parecieron... Yo estaba perdida todavía en la escena, en ese inmenso teatro. Sí, sí. Tuve después ya otras experiencias que ya me hicieron estar mejor parada en la escena. Y bueno, después lo mismo en audiovisual. Fui también creciendo de a poquito y tuve incluso un reconocimiento a Mejor Actriz en el Festival de Sombras por un cortometraje que se llama La Maldición Hermoso de Claupi. Fui como creciendo en ese sentido y ya después empezó una seguidilla de trabajos que me estiraron. La Maldición Hermoso de Claupi era la serie en Santo Domingo. Sí, así fue en República Dominicana. Una de las cuestiones más presentes en la serie Nada es la gastronomía, ¿no? Que resuelve un montón... De hecho, la gastronomía resuelve un montón de cosas, ¿no? Aromas, sentimientos... Es lo que... Aquella sabiduría oriental de la que hablaba. Sí, sí, de la serie. Y de la juntata también. Sí, la mesa, ¿sí? Sí, Beto dice, mira, que soy de familia italiana, dice él, ¿verdad? Así que no es tanto la comida por ahí, es el motivo. El hecho de que todo se junte, que la familia se junte y empiece toda la conversación. Es muy porteño, por cierto. Súper, súper. ¿Cuánto dura una mesa porteña? Es... Y le acaba. Nadie sabe. Lo que dura el vino. Esa es lo que dura el vino. Y a propósito, una de las escenas icónicas, no solamente icónicas, virales, más fuerte es el tema, la de la milanesa, ¿no? La milanesa. No, no, no. Veo que tenés el impulso argentino del huevo pan. La clave de una buena milanesa es pan, huevo pan. La primera pasada de pan es para sacarle la humedad. Después se va la mezcla y una pasadita más de pan para que quede bien dorada. Ok, la verdad de la milanesa. Una verdad de la milanesa que preparaste y que se debatió en todos los foros, se llevó al mundo gastronómico. ¿Qué te pareció esa reacción? ¿Esperabas tanto impacto de eso? Yo creo que sí. Por ejemplo, lo que más me sorprendió acá en Paraguay fue sobre mi personaje, si es que... O sea, el impacto que tuvo. Porque yo ya esperaba por la comida, porque mira que nosotros somos muy fanáticos y ellos también son muy fanáticos, así que sí, yo decía que algo iba a pasar con respecto a los platos. Ahora no me esperaba que fuera un impacto tan tremendo que realmente se extendió a lo largo del mundo porque nos llegaron de todas partes realmente. ¿Quién asesoraba la cocina? Narda Lentes. Narda, famosa. Francis Malman. Grabamos en la casa de Francis Malman, pero el equipo de chef que estaba allí era el equipo de Narda Lépez y un equipo maravilloso. Lo único que les puedo decir es que realmente era una de las mejores milanesas que comí en la vida. O sea, y me reía mucho porque Beto por ahí en... Nada, en estas escenas de comida él decía, bueno, hagamos una repetición. Competición. Claro, porque era así. Y todo en el set estábamos esperando a que termine porque terminaba una toma y sacaban la milanesa que ella se comió. Y esa milanesa estaba así como, todos le pusimos ojo a la milanesa. La verdad que Beto y disfrutando muchísimo de cada bocado. No, qué delicia milanesa realmente. Pero tuviste obviamente que aprender, aparte del guión, el sentido de los platos, ¿no? Tal cual. Tuve que aprender y estuve también en el set siempre detrás de los chefs, cosa que no me costó para nada. Sí, sí. Estar en la sala de los chefs era mi pasión. Una pregunta que al menos en la Argentina nos hicieron mucho, pero a mí me pone muy curioso, es quién produjo la... está bueno, borí, borí, yo qué sé, pero quién de los chefs argentinos se interiorizó al respecto de estos platos. Y yo te diría que fue Narda. Narda y el guionista que probablemente ya propuso, porque nuestro guionista fantástico Emanuel Díez, que fue una coescritura con los directores, pero nuestro guionista es un espectáculo. Cada vez que aprovecha le digo, mira que todos los reconocimientos que me dan a mí también deberían ser tuyos, porque él fue el que escribió, el que le imaginó y le pensó a Antonia y a partir de ahí entramos todos los paraguayos, ¿verdad? Sí. Así que un mérito suyo también. Pero nada, él ya averiguó, la pareja suya es correntina, así que vivió años en Asunción, así que ya tenía pleno conocimiento, porque los correntinos son muy fanáticos de la cultura. Cuando hablamos de Yukus, estamos hablando para recordar nada más de esta escena, ¿sí? ¿Qué es? Yukus. ¿Eh? Yukus. La comida de los enfermos, le decimos en Paraguay. ¿Y cómo se come esto? Ah, acá te pongo. ¿Qué tiene esto? Tiene agua, tiene media cebolla, una cucharita de aceite, dos huevos, un trozo de queso, media taza de leche caliente. Y perejil. Ah, y sale. ¿Y nada más? No. ¿Te gusta? ¿Vos probaste esto? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, probá. Es el wok, el bocado del corazón, y con nada, con dos huevos y media cebolla. Vamos, dame el plato. ¿A dónde vas? A trabajar, a trabajar, a trabajar. Hay una referencia muy sentimental, ¿no? Muy ensañable al tema de esta comida en particular, porque sirve como, capaz que esta comida haya sido el punto de inflexión de la película, ¿no te parece? Es totalmente, fue el... Cuando las series son buenas, parecen una película, digo, para enmendar mis errores. No, pero es que es como una película larga, si vos ves de corrido, que te invita a ver de corrido, son duras dos horas y media, así que es una película tal cual. Este, el yucusu, a mí me sorprendió tanto cuando leí en el guión en que estaba el yucusu, a mí ahí como que ya me tocó el corazón realmente. Y que sabían perfectamente para qué era, porque ya estaba todo escrito, el yucusu, el bocado, la comida de los enfermos en Paraguay. Qué maravilloso leer en el guión, ¿no? El boribori, digo, bueno, es nuestra vez desde la cocina, todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero el yucusu me parecía algo muy lindo porque no está vigente actualmente en nuestro país. Pero yo lo he comido cuando era chica tantas veces y justamente en épocas de resfrío o de malestar llegaba el yucusu. Y para no olvidar otro momento entrañable que fue el piracaldo que tanta mala propaganda te hizo esto. Por celos, por celos, ¿no? Por celos, claro. El piracaldo sí fue, esa fue la parte donde como que yo pude sugerir porque esa escena ya no iba a estar. Ya se sacó porque dijeron, bueno, para liberarle ya a De Niro que ya venía con muchísimas horas, con muchísimas escenas, muchísima comida. Entonces era como, vamos a alargarlo para que se vaya tranquilo a su casa. Y entonces yo me despido de De Niro en lo que sería nuestra última escena. Y él me dice, no, no, pero si queda uno más, me dice, ¿verdad? Y yo le digo, lastimosamente, esa escena ya no va a estar, ¿verdad? Y me dice él, no, no, sí, pero esa escena es hermosa, esa escena tiene que estar. Y después me entero que él pide que se vuelva a hacer. O sea, te considero. Como que, claro, como que me voy, no importa, termino de grabar y salgo. Eso no es problema, vine a trabajar, era lo suyo. Y algo que admiramos muchísimo de él porque vino tan comprometido con el proyecto, porque se sabía de pe a pal y on. Claro, claro, claro. Así que, bueno, eso permitió también que él recupere la escena que me vino estupendamente bien. Y ahí es donde sugerimos lo del piracaldo, porque me preguntaban, ¿cuál es algún caldo recomponedor que tengan? Claro. Y yo les decía, y bueno, tenemos o el guasucaldo o el piracaldo. Y por una cuestión de cómo sonaba y que era más compacto y todo eso, nos quedamos con el piracaldo. Maravilloso. ¿Cómo? Hablemos ya de tu carrera, pero antes, ¿cómo haces para recuperarte? ¿Vas a asistencia psicológica para recuperarte en este momento? Bueno, pero ¿cómo sigue tu carrera? ¿Por dónde continuás o estás todavía en una etapa de pausa? Estoy, no, estuve en esa etapa y más para asimilar todo y ver cuál era el impacto que generaba, pero ya ahora estamos reactivando y ya lo dije antes, pero esto sí lo vuelvo a repetir. Realmente el trabajo que hice con los directores fue muy lindo, o sea, trabajamos muy bien. Ellos me permitieron en todo momento entrar y afianzarme, me dieron muchas posibilidades. Y esto también, o sea, a mí me premió con el hecho de que ellos también me consideren y esté dentro del equipo. Y hoy tenemos ya proyectos para adelante, tenemos que sentarnos a analizar qué pasa después del estreno, cuál es el impacto y cómo seguimos, si es que seguimos, todo eso todavía. Pero el dato es muy auspicioso desde ya, la presentación en todas partes. Sí, claro. Digo, ¿qué aprendiste genéricamente del cine argentino, de la realización en Argentina? Y lo increíble que tienen ellos es que están totalmente organizados, o sea, están sindicalizados, tienen todo en orden, sus leyes, los derechos de los actores, así que ya tienen esa, igual tienen tantos años ya de trabajo. O sea, el cine argentino es... Es de los pioneros. Claro, y es referencia a nivel mundial, o sea, allá también me suelen preguntar si tenía ganas yo de ir. Y por supuesto, vienen de España, vienen de todas partes para estar, es como, claro que sí. Y más porque me parece que cuando nosotros vamos ganando espacio, también estamos ganando espacio para Paraguay. Porque eso también nos da como una visibilidad enorme a los actores y a los técnicos, que para mí, y donde puedo lo digo, yo creo que a nivel técnico estamos para trabajar en la megaproducción que se nos ponga. Así mismo, pero faltan más episodios en Paraguay, digamos. Exacto. Hay actores paraguayos trabajando en Argentina, en otras partes. Exacto. Pero hablando rápido y pronto nos faltan más películas, ¿no? Tal cual, nos faltan más producciones y yo siempre digo, si conseguimos estas alianzas, si conseguimos seguir saliendo y haciendo coproducciones, nosotros vamos a crecer. Es como que nos vamos a afianzar a nivel regional. Porque definitivamente también solo por ahí nos va a hacer más lento el trabajo. Y si nos agarramos de ellos que ya están caminando, es como que probablemente nos va a estirar y va a ser mucho más rápido el crecimiento. Así que, bueno, esto a mí me dio muchísima esperanza porque digo, bueno, ahora vamos a estirarle a ellos a que vengan. Y desde acá estiramos todos juntos. Absolutamente. Así que ese más o menos es el plan ahora. ¿Cómo están viviendo tus padres, tus familiares en este momento? A la pocha. ¿Felices? Felices, felices. Ellos están súper contentos porque reciben todo el cariño de la gente. Ellos que están más acá y que comparten más con la gente, digamos, reciben todos los cariños, el saludo, todo, las felicitaciones y bueno, para ellos es una tranquilidad. Además de todo porque decían, ¿qué va a hacer esta chica? Pobre, ¿qué le va a pasar? A ver, ¿cómo va a empezar? Claro. No, pero además empezaste fuerte, digamos. Ya empezaste con el cine prácticamente, ¿no? Arranqué con el cine y bueno, esta vez fue... Ya llevo como cinco o seis años de carrera, pero esta es mi estrena a nivel mundial. Y yo siempre le digo, a la pocha, ¿quién lo que puede hacer un debut de esta manera? El brazo de dos grandes, así. Esta expresión está nunca mejor bien dicha porque tiene que ver con el comienzo también. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Y muchas gracias al Hotel Villamorra Residence por compartir con nosotros este tiempo cada semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad!